Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta. Muy cerca de la ciudad de Villavicencio. Y vamos a hablar de una raza que ha venido oxigenando la capacidad productiva de nuestro país en el clima cálido. Y es la raza Nelore. Nosotros hace por ahí 20 años venimos hablando del Nelore moderno en el mundo del campo. Desde las primeras idas a Brasil. Y ahora tenemos una cantidad de variantes o de procesos de mejoramiento. En los cuales tenemos el Nelore pinto, el Nelore mocho, el Nelore ciclocorto. Y también tenemos el Nelore convencional que es el que va jalonando todos los procesos. Entonces, en esta finca que hace casi 30 años empezaron a trabajar en el Nelore moderno. Porque el Estado colombiano hace muchísimos años, en la época del DRI, de nuestros papás cuando estaban chiquitos. Entonces, trajo esta raza a Colombia, lo soltaron en las grandes haciendas y no le dieron manejo. Y se volvieron unas vacas y unos toros bastante complejos de manejar. Como todas las razas del mundo que no se les da manejo para el tema de mansedumbre. Pues entonces empezaron a sacarlos de circulación. Después, con esta llegada del Nelore moderno, pues tenemos ya un animal con mucha mejor habilidad productiva de carne. Con mucha más mansedumbre, conservando todas sus características de habilidad productiva, habilidad reproductiva. Pero sobre todo, de adaptación en el clima cálido. Buenos días para todos. Mi nombre es Roberto Cadena. Yo soy el gerente de proyectos pecuarios. Bienvenidos a Rancho Acajure. Para quienes no nos conocen, estamos ubicados en el departamento del Meta, a 20 kilómetros del municipio de San Carlos de Guaroa. Nosotros estamos dedicados a diferentes tipos de agronegocios en esta región y en otras partes del país. Pero vamos a hablar concretamente de lo que hacemos en Rancho Acajure. Nosotros iniciamos una cría de Nelore puro, PO, de origen. Eso significa puro de origen. Estamos avalados ante la Asociación Asoceú de Colombia. Registramos todos nuestros animales en esta asociación. Aparte de esta explotación de Nelore puro, manejamos también ganados de ceba. Y los últimos años hemos incursionado en la explotación de cultivos semestrales. Con el único propósito de hacer una mejora de los suelos para tener unas mejores pasturas para nuestros ganados. También hemos incursionado en el último año en el establecimiento de una cría de cerdos. Con el mismo propósito, a través de la porquinaza, mejorar los suelos de la explotación. Rancho Acajure, como criador de Nelore puro, se empezó en el 2008 con la importación de unos embriones de la raza. Y hemos venido replicando la raza a través de todos estos años. Y ya tenemos alrededor de un núcleo de 250 animales. Nosotros proveemos de embriones y de toros y de hembras para toda la ganadería del país. Especialmente para la zona de los llanos orientales, incluido Arauca, Casanare. Porque sabemos que la raza Nelore, a través de la selección que han hecho los brasileros, es una raza específica para estas tierras difíciles, en donde el clima es agreste. Estamos llenos de plagas, el clima, las lluvias son muy fuertes, sufrimos de grandes inundaciones. Y la adaptación que tiene este ganado a este tipo de condiciones de tierra y de clima, son óptimas para la cría de este ganado, obteniendo muy buenos resultados en temas de productividad. Cuando nosotros empezamos nuestro proyecto, las primeras importaciones se hicieron de unos animales que venían de una condición para ganado de exhibición. A través de los años nos hemos dado cuenta que el ganado Nelore tiene una selección por parte de los brasileros para ser productivos a pasto. Es decir, que las centrales genéticas en Brasil se han dedicado específicamente a ubicar y analizar los animales que responden a las condiciones difíciles y son exitosos produciendo en estas zonas. Entonces, la selección se hace a partir de ganados comiendo a pasto, para que mantengan su rusticidad y para que sean exitosos produciendo en tierras muy difíciles. En las primeras visitas que hicimos al Brasil nos dimos cuenta del gran potencial que tiene la raza porque de 200 o más millones de cabezas de ganado que manejan los brasileros, más del 80% de este ganado está mezclado o es de la raza Nelore. Ellos por más de 30 años han venido seleccionando esta raza en tema de fertilidad, en tema de acomodación anatómica de los animales para que tengan buenas ubres, que el ternero pueda atetar, también que tengan unos prepucios ideales para que los animales reproductores no se descarten por este hecho. Su prepucio es bastante corto. Tenemos otra selección, como lo podemos ver aquí, que son animales muy mansos, a lo contrario que es un mito que tiene la gente en Colombia. Hoy en día nosotros y los brasileros hemos venido seleccionando animales que tengan esta mansedumbre que les permita ser animales muy tranquilos y eso es parte del éxito de que la raza sea productiva hoy en día. En los años 60 hasta más o menos los años 80 la raza Nelore existió en Colombia, desafortunadamente desapareció, tal vez por una mala importación que se hizo de los animales mal seleccionados y básicamente se desechó por ser animales de un temperamento arisco. Hoy en día, como estamos viendo, eso ha cambiado sustancialmente y podemos decir que la raza ya tiene unos ejemplares con la mansedumbre suficiente para poderlos explotar de forma adecuada. La raza estuvo, como dije, más o menos hasta los años 80 y hasta nosotros fuimos de los pioneros, primeros importadores de los enviones de la raza en el 2008. Entonces, nosotros ya somos una ganadería con esta genética de más de 10 años de experiencia que nos permite ya tener un recorrido importante en la calidad de los animales que hemos logrado hasta el día de hoy. Nosotros hemos venido evolucionando en el tema de productividad, no solamente con el ganado, sino también a través del manejo de praderas. Entonces, en las diferentes visitas que hemos hecho al Brasil, hemos aprendido que hay que mezclar la agricultura con la ganadería porque definitivamente la ganadería también es agricultura. Entonces, incursionamos en cultivos semestrales, específicamente maíz, con el único propósito de hacer una mejoría en el suelo. Esa mejoría en el suelo nos incorpora materia orgánica, nos incorpora un montón de nutrientes que estas tierras, especialmente del llano, no tienen y eso nos permite, después de un par de años de agricultura, tener otra variedad de pasturas diferentes a las braquiarias, que son muy buenas, nos gustan mucho, todavía las tenemos, están bien adaptadas, pero cuando uno exige estas praderas y les empieza a meter abonos y cosas, pues no dan la talla y hay otras variedades de pasto que hemos descubierto, que son como las guineas. Las guineas nos permiten tener una explotación un poquito más intensiva, nos permite tener animales, más de tres animales por hectárea, dependiendo de cómo maneje uno esta explotación, si la abona, si la abona seguido, si la abona un poquito intermitente, hasta llegar hasta más de diez animales por hectárea en una explotación con, por ejemplo, por quinaza. Estas son nuestras metas hoy en día, hay que aplicar mucha tecnología para llegar allá, pero es un camino en donde somos más productivos por hectárea o por metro cuadrado. No sufra más quitándose sus botas, llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo, sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad, llámenos y por sólo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto, las maquinitas del campo, pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Más carne, más joven y de mayor calidad, con Blonde Aquitán, de Criadero Vista Hermosa. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal. 15 años de respaldo. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Cuando nosotros íbamos a Brasil, decíamos, o preguntaba yo, ¿por qué Nelore y por qué Brama? O sea, el conflicto de por qué en Colombia la raza Nelore no tenía casi difusión. Me decían de una forma muy clarita. Si usted tiene todos los factores o técnicos manejados, genéticas, sanidad, manejo, alimentación, medio ambiente, pues muy sencillo, tenga Brama. Pero si le falta uno, tenga Nelore. Entonces ahora se dedicaron y se especializaron en hacer cruzamientos con Charolet, entonces tenemos el Canchin, con Angus, entonces tenemos el Neloregangus, no sé cómo se llama, con otras razas también para producción de carne, con limosín, con otras razas para llegar a unos mercados especializados. Objetivo, la raza Nelore aporta el tema rusticidad y habilidad productiva y reproductiva y las razas Taurus ya saben que aporta en esa heterosis el rendimiento de las comidas a pasto en carne para el consumidor. Muy buenos días, amigos del mundo del campo. Mi nombre es Diego Bernal. Yo soy el veterinario coordinador aquí del programa Nelore, puro de origen de Rancho Acajure. Ya llevamos cerca de 14 años trabajando la raza aquí en el departamento del Meta, más específicamente en San Carlos de Guaroba, Meta. Como les decía, es un programa de hace 14 años. Nació por un viaje al Brasil que tuvieron mis jefes y vieron las bondades de la raza y quisieron traerlo aquí a los llanos orientales. En este largo proceso hemos aprendido mucho. Ya este es el segundo programa que hacemos con los amigos del mundo del campo, ya mostrando la evolución de la ganadería aquí de Rancho Acajure. Seguimos aprendiendo de la raza y vemos cada día más bondades y aplicaciones para mejorarla. De todos estos viajes y todas estas enseñanzas de la raza, hace cuatro años entramos en un programa de mejoramiento genético. Veíamos que la raza tenía varios programas en Brasil de la raza y pues entramos a uno que se llama la NSP, Asociación Nacional de Criadores y Pesquizadores de Brasil, de Nelore y otras razas. Hace cuatro años empieza el proceso, queríamos siempre buscando un Nelore productivo a pasto, con buena conformación, por eso el tema del puro de origen. Entonces entramos al programa enviando toda nuestra historia, nuestros registros, nuestros inventarios, a una base de datos que en Brasil es una de las más grandes que tiene la raza Nelore. Y es un programa de mejoramiento muy serio, un programa que está establecido en varias ganaderías de Brasil, las ganaderías élite, de producción, todas manejan diferentes programas de mejoramiento y siempre están acompañados de tres o dos programas de mejoramiento, entre esos la NSP. Ellos nos incorporaron toda la información de nuestra ganadería, es allí donde empieza el tema de envío de datos. Nosotros tenemos que enviar datos a cada tres, cuatro meses a Brasil, de nuestros animales, de pesos al nacimiento, circunferencias escrotales, diferentes etapas productivas hasta los 18 meses de manejo de la información. Esto entra a una base de datos muy grande que manejan allá y nos comparamos con el Nelore de todo el mundo. El programa está establecido en varios países de Sudamérica, en Colombia empezó hace cuatro años, nosotros fuimos la segunda ganadería que entró al programa y ha sido un apoyo muy importante para entender el norte de nuestra ganadería, donde queremos animales evaluados, con buena conformación, buen fenotipo y con el soporte de un programa de mejoramiento que nos da ese aval. Después de que se empezó a tomar toda esta serie de información, tuvimos la posibilidad de empezar a desarrollar genómicas en nuestros animales. Empezamos en los animales más jóvenes y las donadoras y en este momento ya estamos haciendo genómica a todos nuestros animales, todas las estaciones de monta, todo lo que van haciendo, se le va haciendo prueba genómica. ¿Por qué incursionamos en la de la genómica? Porque nos aumenta la confiabilidad y nos aumenta la predicción de todo lo que van a expresar nuestros animales en las ganaderías. Entonces, mediante un examen, una prueba que mandamos, un folículo piloso que mandamos a Brasil, nos mandan la información de cada animal. Al pertenecer a un animal, al pertenecer al programa, este nos va a desglosar la información en una hoja de vida del animal con 38 características, entre las cuales están la ganancia de peso, la fertilidad, la habilidad materna, la estabilidad de la vaca en el lato, que es el stability, o sea, es la longevidad de producción de la vaca en el lato, el acabamiento de la carcasa, animales que conservan mejor la medra, aquí en Colombia llamamos medra un animal que así este empotrero va a tener grasita en su cobertura muscular y va a ser un animal que no pierde tanto peso, que eso finalmente se va a expresar en la fertilidad de los animales. Esta herramienta nos abrió la mente para el tema de seleccionar mejor nuestras donadoras, al comienzo tuvimos animales que no eran tan buenos en top, que se mostraban bien en el lato, pero no eran tan fuertes en la evaluación, pero logramos descubrir que también teníamos animales de muy buena conformación genética. Es allí donde empezamos a tener donadoras ya con genómica para dar un grado de confiabilidad mejor en lo que queríamos expresar en nuestras porgenias. Para pequeños productores, maíz 4x4, tolerante a la sequía con altos niveles de producción, el híbrido todoterreno de Tropical Seas. Terneras Guirolando de Criadero El Radil, leche para el trópico. Tractores Case, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de Imecol. Lo importante de la raza en el ORED es que como viene de la India, entró a Brasil y los brasileros son unos comerciantes que nos llevan un poco de ventaja, pues ellos sí llevan todas las cuentas, llevan todo el desempeño de esta raza, los procesos de mejoramiento y han llegado con esta raza de tipo cebuino para territorios de mala calidad, pues a unos estándares productivos y reproductivos muy altos. Han mejorado paulatinamente todas las falencias que tenía la raza y ahora tenemos un animal con muy buena habilidad productiva, muy buena calidad de la carne, con muy buena rusticidad, muy buena habilidad reproductiva, los terneritos nacen pequeñitos y la mamá es una tigra y ese ternerito mama rapidito y las mamás tienen los pezones pequeñitos, es decir, unos procesos de modernización de la raza en el ORED que le han permitido ir posicionando su presencia en muchas regiones de este planeta. Entre este proceso evolutivo que ha tenido Rancho Acajure a través de 14 años, hemos hecho diferentes actividades. Primero, pues fue la adquisición de embriones y crecer con unas donadoras, unas donadoras que en ese momento era lo que había, la verdad era muy poco, muy poca oferta que había tanto en toros en Colombia, muy poca oferta de genética, entonces empezamos con ocho donadoras y a través de estos años empezamos a multiplicarnos por técnicas bioreproductivas como son la transferencia de embriones, trayendo semen de toros muy bien evaluados. El norte de Rancho Acajure es producir un animal a pastoreo. Nosotros sabemos que hay un Nelore tipo show, sabemos que hay un Nelore pista que ha ido, yo creo que ya ha bajado mucho la producción de estos animales tanto en Brasil como acá en Colombia. El Rancho Acajure se fundamenta principalmente en producir animales a pasto, animales que aguanten estos climas como los llanos orientales donde tenemos pasturas de baja calidad, tenemos lluvias, tenemos ectoparásitos, tenemos diferentes temas que los hacen rústicos frente a este tema ambiental y entregarle a la persona, al ganadero que quiera adquirir la genética unos animales que se comporten bien en potrejo. Nuestro norte no es la pista, no es el tema de las ferias, no es ese tema del show. Necesitamos animales de producción acá en las fincas, en la realidad colombiana, a pasto, sal y agua. Es una realidad que Colombia no trabaja con animales de exigentes en concentrado, ni eso, nuestras circunstancias son otras, entonces cuidamos mucho en entregar un producto que se comporte bien a pasto. Por eso hemos venido utilizando animales de evaluación genética, sin perder el norte de la caracterización racial. Por eso no somos Nelore puro de origen, es un Nelore registrado en donde sabemos quiénes son sus padres, sus pedigris, sus antecesores y además de eso tenemos la fortuna de tener animales con diferentes programas de mejoramiento, avalados y probados en circunstancias de la realidad de la producción en el mundo. Nosotros a través de todos estos años encontramos muchos aprendizajes entre los cuales veíamos que animales con genéticas muy de pista, muy de esto, no son eficientes en las pasturas y a nivel rústico en Colombia. Es por eso que hemos ido implementando animales con un tamaño más medio moderado, no tan altos, animales con acabamiento de carcasa, ¿esto qué quiere decir? Animales que tengan buena medra, buena producción de leche, animales que produzcan a pasto. Entonces, eso ha sido una cosa muy importante para nosotros con el programa de mejoramiento, tener esa opción de revisar muy bien los toros que van a ingresar a lato para producir estos animales de producción. Es cierto que Colombia tiene un 80, 90%, trabajamos con pasturas, entonces necesitamos animales que se comporten muy bien en este ambiente. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota. Equipos de ordeño duro ordeños, somos fabricantes de equipos portátiles y fijos de la mejor calidad, respaldo y precio del mercado. Duro ordeños, innovación en el ato. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra. Contáctenos. Bueno, vamos a hablar de las hembras Nelore. La raza como tal a nivel de hembras tiene bondades como son la fertilidad, la longevidad de producción, la rusticidad, un factor importante en la raza Nelore, la habilidad materna. Esto se expresa en cómo crían a sus hijos, cómo son bien diseñados estos animales para todo el tema de crianza. En Rancho Acajure empezamos el tema reproductivo a los 14, 12 meses, empezamos a hacer chequeos reproductivos, revisando que los animales cumplan tan siquiera con 320 kilos para que entren a su etapa de reproducción. Igual manejamos estación de monta ya hace muchos años, hace cuatro años, tres años prácticamente, la logramos estabilizar, ya que el programa de mejoramiento es una de las condiciones primordiales de tener monta estacional. Esto nos facilita muchas cosas, nos facilita que los terneros nazcan en buenas épocas del año, que no les vaya tan mal y preñar en un periodo no muy largo la mayor parte de las hembras de lato. Aquí atrás unas vacas multíparas, los lotes, tenemos dos lotes de parido, uno de primíparas que son las vacas de primer parto y las multíparas que tienen ya más de dos partos en adelante. Estos grupos contemporáneos también deben hacerse en las fincas por el tema de medición de datos. Las hembras tienen características sobresalientes en cuanto a la habilidad materna, las ubres son bien diseñadas, todos los que han escuchado de la raza conocen la la característica de los de los pezones, son unos pezones de tamaño apropiado para que los terneros nazcan y capturen mejor el pezón y se encalostren rápido. Son animales muy fértiles, alrededor de los 30 a 35 días ya estamos empezando a hacer nuestras IATFs, nuestra monta estacional está en cuatro meses aproximadamente, empezamos a finales de marzo cuando ya entran lluvias en abril hacemos tres servicios en las vacas multíparas y cuatro servicios en las novillas y al final del último excedente trabajamos con un toro de repaso. Lo que no se preña lo mandamos al sacrificio, son animales que no cumplieron su requisito, entonces la estación de monta nos ayuda a identificar también esos animales que no cumplen. En la monta estacional llegando ya al final el repaso con el toro estamos llegando al 82-85% de preñez en las vientres, en los animales de vientres. Esto es un trabajo arduo, el tema de la IATF es pues ustedes saben que tiene su manejo, entonces pues hay que estar muy coordinado con el equipo de trabajo. La otra característica especial de la raza o bondad es el tema de facilidad de parto. Los terneros Nelore están naciendo en promedio en esta finca de 31 a 33 kilos, ese es el promedio lo que facilita el parto en una vaca, en una novilla. Cuando las novillas las preñamos, aquí las novillas se empiezan a trabajar desde los 14 meses. Hemos tenido hembras también que se han preñado los 12 porque han llegado con 340 kilos a la etapa reproductiva y se han preñado los 12 meses. No son todas pero pues esto nos demuestra la fertilidad. Estamos preñando entre 18 a 20 meses promedio. Lógicamente hay animales que se pueden demorar los 22 meses, los 23, otros se nos pueden preñar a los 16, 15 pero ¿qué buscamos? Que lleguen en una condición corporal óptima al momento de la preñez y al momento del parto. Entonces es súper importante el tema de la fertilidad. Estos terneros se destetan a los 210 días logrando un peso ajustado de 210 kilos en hembras y 222, 23 en machos. La otra parte importante es la viabilidad del ternero. Son animales que en la etapa adulta es muy difícil que se presente son rústicos a las enfermedades los terneros destetan y siguen teniendo una viabilidad eso disminuye los porcentajes de mortalidad en las fincas entonces eso es súper importante eso lo da la raza. Proporcione vitaminas y minerales a su ganado con modigol el más completo multivitamínico con minerales y aminoácidos para sus animales un producto de laboratorios SFC Chindaigua los especialistas en guadañadoras durables resistentes y potentes B451 potencia al mejor precio B45 ruteza y durabilidad incomparables apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad compra la guadañadora de tus sueños Chindaigua orgullosamente japonés conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques Maxitanques industria nacional de nivel mundial los machos que producimos en Rancho Acajur son machos que ya tienen su genómica son animales trabajados a pasto esto es un factor muy importante nosotros la única suplementación que hacemos es una sal proteica y que se levanten con estos humedícolas identificamos los animales que tengan mejor genoma hay un índice que maneja la NSP que se llama el MGT mérito total económico que nos va a predecir y nos va a dar el dato del top del animal en que está nosotros además de que el levante se hace a pasto prácticamente empezamos las pruebas de fertilidad entre los 18 a los 22 meses he hecho pruebas de fertilidad de los 16 meses unas me han salido bien otras no me han salido bien porque son animales muy jóvenes pero lo he estado aplicando porque pues en el Brasil en el Brasil a los machos les empiezan a hacer pruebas de fertilidad de los 10 12 meses esto mira su potencial de fertilidad en los machos entonces hay que identificar esos animales pero a los 22 meses ya están dando buen semen ya están aptos para la reproducción son animales que empiezan hay que empezarlos con lotes pequeños para no irlos a quemar como decimos en Colombia grupos de 10 15 y a medida que ya van cumpliendo los 30 meses pues ya podemos utilizar un toro cada 25 30 30 hembras características especiales que tienen los machos el tema de los prepucios los prepucios del nelore son prepucios cortos los que conocen de la raza se han dado cuenta que son prepucios bien puestos esto que nos va a nos va a prevenir el tema de acrobustitis laceración de la mucosa haciendo una pérdida en las ganaderías entonces es un tema importante son muy buscan mucho las hembras están todo el tiempo trabajando la fertilidad como les he hablado la fortaleza más grande de la raza nelore entonces ahí tienen en rancho acajure animales que se van a comportar bien en potreros levantados en humidícola para todos para que preñen sus vacas en los diferentes atos de Colombia como les venía hablando de la caracterización racial es súper importante en el nelore puro de origen hay que cuidar mucho el biotipo el tema de aplomos el tema de fenotipo en general así acompañado de una evaluación genética pienso que ese es el animal que debe estar en los atos de Colombia un animal que tenga una caracterización y tenga evaluación de producción les contaba el prepucio el prepucio de los de los machos un prepucio bien acomodado bien bien puesto corto esto nos nos ayuda mucho en el tema de de prevención de acrobustitis de que se le acere la la mucosa la estructura del nelore es una estructura de hueso fino ellos no tienen un hueso muy muy grande muy grueso porque pues esas patas se hicieron para caminar largas distancias una cabeza cuando cuando vean un nelore la cabeza es es como la característica de la raza orejas en punta de lanza cabeza de ataúl es súper importante es un animal un animal que que a nivel de fertilidad es tiene mucha tiene mucha fertilidad y esto esto es lo que lo que trabaja rancho acajure entregar un animal con un buen biotipo y con evaluación si llega el ganadero y pregunta por animales que para hacer vientres tenemos los toros que son fuertes en la de habilidad materna si necesitan animales para ganancia de peso revisamos el tema de ganancia de peso la fertilidad igual seguimos los nuestros pilares de selección en la genómica son fertilidad habilidad materna stability acabamiento de carcasa esas son como las que nos fundamentamos para para nuestra producción hay gente que quiere tener animales con otras características como son la eficiencia alimentar que es son animales que consumen muy poca materia seca y convierte en harto en en músculo entonces esos animales también ya se está haciendo un trabajo otros animales para calidad de carne para tema de área dejo de lomo cortes también y lo más importante para el ganadero comercial el que va a cruzar vacas comerciales y hacer cría comercial pues animales animales muy funcionales animales que aguanten potrero que conviertan que tengan aptitudes de reproducción fertilidad eso es lo que queremos entregar a las ganaderías aquí del territorio nacional otra unidad de negocio que tiene Rancho Acojure es la producción de guirolandas plus en Tocancipá existe un criadero muy reconocido llamado el Eclipse de 60 años de selección en ganado Holstein estas hembras al tener estas hembras la empresa quiso obtener genética de ellas haciendo los cruces con guir utilizamos por la técnica de embriones utilizamos toros representativos de la raza como son Antonione Iva Nobrega y desarrollamos estas guirolandas a partir de vacas Holstein con Genomic las vacas más productoras de lato se aspiraron y se hicieron estos embriones no tenemos un gran número pero ya empezamos el negocio pueden adquirir ejemplares de hembras preñadas a partir de embrión un sexado de hembra también y hembras vacías de vientre tendremos también para la venta embriones congelados de la de guirolando también en rancho Acajure tenemos a la venta todos los reproductores ya para servicio con prueba de fertilidad tenemos embriones tanto direct transfer como embriones en fresco hembras novillas de vientre vacas paridas para la venta ofrecemos una una gama amplia todo lo vamos diferenciando con el con el top de la genómica los precios varían según el top de la genómica pero pues hay una oferta oferta grande de ejemplares durante todos estos años hemos venido trabajando todo el tema de impulsar la raza de estar trabajando con ella de medir sus parámetros están cordialmente invitados aquí a la finca cuando quieran venir cuando quieran conocer nuestros ejemplares conocer los datos de producción conocer todo lo que hacemos aquí en la finca están cordialmente invitados siempre no es un secreto la raza ya tiene tiene datos muy confiables el conocimiento de la raza cada vez es mayor y esto hace que sigamos en pie trabajando un animal eficiente a pasto un animal que se exprese en un ambiente natural y sobre todo que nos produzca y mejore nuestros índices la utilización de los toros nelores en las vacadas comerciales ya sean brahman cruces de cimental cruces de angus va a potencializar la producción además de que en las razas cebuinas refresca el tema de sangres le va a aportar muchos temas como son la fertilidad la ganancia de peso sabemos que en Colombia todavía no tenemos un número importante de hembras pero hemos ido enfocando al cruce de la raza con el cruce de la raza brahman para mejorar los índices productivos los que están haciendo los trabajos con cruce tienen muchos índices que les han mejorado en sus ganaderías y van a mejorar toda su producción igual aquí estamos abiertos a que ustedes vengan nos consulten ahí están nuestros teléfonos nuestras redes sociales todo lo que quieran conocer de la raza no les dé miedo preguntar nosotros estamos haciendo un trabajo serio desde hace muchos años y le estamos apuntando a que el melato nacional mejore en sus índices y aquí bienvenido siempre a Rancho Acajuri motocultores e implementos y de agro soluciones alternativas agrícolas animales más productivos más carne más leche con desarrollo más R vitaminas minerales y ácido oleico el reconstituyente de laboratorios MB 15 años de respaldo pala niveladora láser Soto soluciones agroindustriales evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG equipos buenos días en las áreas de producción de Rancho Acajuri ubicadas en San Carlos de Guaroba Meta y Acacias contamos con alrededor de 900 hectáreas de bosques en conservación actualmente estamos desarrollando nuevas áreas de conservación de bosques y líneas de sistemas silvopastoreles que interconectan estas bosques de reserva en Rancho Acajuri estamos convencidos que no debemos aumentar el área en pasturas sino aumentar la productividad en cada una de ellas por eso hemos venido haciendo trabajos de reconversión y usando la agricultura como una aliada en nuestros programas de reconversión y renovación de praderas para pasar de una carga actual de 2 UGG a una carga superior a 4 UGG con el uso de guineas después de cultivos hemos iniciado utilizar la agricultura como aliado para el mejoramiento de suelos de nuestros ranchos nuestros ranchos al estar ubicados en unas zonas de los llanos orientales son suelos de alta acidez que limitan la producción de cierto tipo de forrajes que estamos buscando la agricultura entra como un aliado para poder cargar esos costos de labranza y de aplicación de enmiendas que permitan corregir esos niveles de acidez elevados que tienen normalmente los suelos de los llanos y poder permitir el establecimiento de especies de más alta producción estos establecimientos como en este caso unas guineas que permiten pasar casi duplicar o triplicar dependiendo de su manejo las cargas que tenemos por unidad de área en nuestro caso usamos los cultivos de soya y maíz como mejoradores de suelo el maíz en nuestro caso permite todo el residuo de cosecha después de la cosecha del grano incorporarlo a los suelos como materia orgánica la soya después de su cosecha la raíz pivotante de la soya permite oxigenar naturalmente los suelos esto permite que esos suelos tengan unas condiciones físicas mejores y químicas que permiten que el desarrollo de futuros cultivos sea cada vez mejor posterior a unos tres ciclos de cosecha iniciamos las labores de mecanización y preparación final para el establecimiento de praderas en nuestro caso estamos utilizando guineas de diferentes especies este caso es suri utilizamos mombasa tanzania masai y están en proceso de evaluación hemos tenido excelentes resultados en tanto ganancias gramos día de animal como en capacidad de carga por unidad de área en capacidad de carga de unidad de área hemos pasado de dos UGGs que son alrededor de 900 kilogramos en pastoreo por hectárea a cuatro UGGs por hectárea en ganancias gramos hemos pasado de alrededor de 500 gramos por animal a casi 700 gramos esto permite que tengamos unas mejores productividades sin necesidad de aumentar el área de producción muy buenos días en Ranchaco ahora estamos seguros de que un buen manejo en las rotaciones nos van a generar mejores parámetros productivos nutricionales y de bienestar animal es por eso que nosotros estamos en este momento basándonos en dos parámetros fundamentales para el diseño de adecuadas rotaciones periodos de descanso y periodos de ocupación tenemos en este momento dos especies con las cuales manejamos nuestros ganados una es la especie de las braquiarias y otra especie de las guineas en las cuales principalmente manejamos un aforo al momento de entrar nuestro granado y un aforo de salida para medir exactamente la productividad que tenemos en nuestras áreas productivas otro es el porcentaje de materia seca el cual es consumible por nuestros animales en las braquiarias podemos hacer un aforo efectivo que lo podemos hacer con un cuadrado de metro cuadrado en el cual nos va a estimar más o menos la producción de forraje verde que tenemos disponible para nuestros animales es en caso contrario de las guineas donde manejamos 2.25 metros cuadrados en un muestreo aleatorio en cada una de nuestras parcelas lo cual nos permite evaluar y estimar el número y la cantidad de animales que se pueden meter en cierto área de rotación o potreros específicos en este momento estamos trabajando en una base de datos que se alimenta día tras día con unos aforos específicos con materia seca específica los cuales al finalizar el año podemos dar un resultado de cómo se comportan todas nuestras praderas al pasar el año vamos a tener unas altas y unas bajas pero eso es lo que venimos estudiando y venimos complementando con el seguimiento continuo de nuestras praderas de nuestro ganado de los índices productivos de los índices productivos del pasto y adicional del consumo por parte de los animales también trabajamos en conjunto en las áreas de preservación generando un poco de sombrío al ganado mejorando el bienestar animal y por último ofreciendo un pasto de excelente calidad en un corte adecuado repuestos para maquinaria agrícola CASE IH IMECOL representante exclusivo para Colombia agita ayuda a controlar las moscas en sus instalaciones pecuarias aplique agita sobre directamente en las superficies de mayor infestación o utilice agita en tarro disuelto en agua y aplíquelo como pintura en la superficie proteja a sus animales de las molestas moscas de una manera fácil y eficaz con agita recuerde siempre que vaya a su almacén de confianza pregunte y compre agita de elanco tracto comercial empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia representamos la marca Valtra con un gran portafolio para el sector y una gran variedad de implementos agrícolas estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal los esperamos hematofos B12 más de 19 años en el mercado internacional de nuevo en Colombia es el suplemento ideal para una mejor producción de carne y leche hematofos B12 juntos por la productividad bueno amigos televidentes entonces no olvidemos nuestra cita mañana bien tempranito 4.45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país y 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 Gracias.